Las cosas les han pasado como conductoras y como periodistas y todo en la televisión. Viste que nos pasan muchas cosas a las que todo el tiempo estamos en vivo. Se te escapa una Lola, se te va un invitado. No, eso no. A mí una Lola no se me escapa nunca. Estoy invitado y un montón de cosas más. Tenemos material para ver y después quiero saber si a las chicas les ha pasado algo de lo que van a ver a continuación. Por favor. La Lola no se me escapa de la Lola no se me escapa de la Lola. Y el que está haciendo el maratil es cubano, por cierto. Así que es el que va como si fuera un pepino. Si hay que hacer alguna rectificación a su juicio de la justicia laboral, habiendo ya probada, digamos, en 10 regiones que ya se ha implementado. Se va. Bueno, en cuanto a la demanda y a la demanda... Se cae una risa. Se ríe. Se ríe. Se ríe. Se ríe. Se ríe. Se ríe. ¿Siguen? No, tentarte es lo más. Se tentó. Era Rocasal vos el que pasó, cuidado. Y con Irene, y a darnos un pequeño paseo. Se mata la nena. Muy bueno. Me encantó. Bueno, ¿algo de eso les pasó? No, así es tan grosso, tan grosso no. Una posta como la de la caída al agua, pero... Ay, tremendo. Pero escuchen bien lo que les voy a contar. Tailandia. Sí. Chiang Mai. Sí. Triángulo de grado, donde se cultiva todo el opio y todo. Entonces voy a hacer a una tribu y había una mujer que fumaba opio. Y es muy raro que las mujeres fumen opio. Bueno, estoy en la casilla haciéndole la nota con el traductor. Y tengo así el micrófono y eran unos tablones. Todas las casas son altas porque pasa mucho el agua y inundaciones muy fuertes. Y la tabla se hace así. Y quedan mis brazos, quedan mis micrófono, las piernas y yo abajo. ¡No! Lo mismo que la del agua. Y la señora enopiada la señora ahí. Enopiada, nunca se dio cuenta de nada. Nunca se enteró. Nunca se enteró. Y les pasó algo así. Este es el tema móvil. El móvil en vivo es tremendo. A mí me ha tocado móvil cancha, móvil obelisco, Argentina. ¡Eh! Lo va a botar. La gente excitada. La gente excitada. Por la victoria o por la indignación. Tal cual. Y vuelan. Puede pasar cualquier cosa. Casi en un pibe y todo. Sí, tal cual. ¿No? A Maya le pasó. A mí me pasó. Yo hice un montón de móvil. Una de las dos hijas la tuve en un móvil, ¿no? No, no. No, tampoco, tampoco. Tampoco tanto. Pero sí, así que me acuerdo, por ejemplo, me mandaron a hacer el partido despedida de Maradona en la cancha de Boca. ¡Oh! Fui. Y si había una persona especialista en fútbol. Especialista en fútbol. Que en mi vida había una pelota, pero no importa. Fui. Y yo estaba paradita, porque tampoco estaba donde estaban todos, porque bueno, si salía la nota bien y si no, no pasaba nada. Y vi una manada de gente, pero no te miento, eran 50 periodistas, Maradona al medio y veía que todo se venía para donde estaba yo. ¿Y ahora qué hago? Digo, ¿qué hago? ¿Verdad que Diego quiere preguntar? ¿Diego? Sí. ¿Qué tiempo jugó? Ahora te contesté. Viene la manada, se ve que yo estaba justo en la entrada, viene la manada de gente, me lleva puesta, yo digo, no, nada, y se para toda la gente, como ahí para y vuelve para acá, donde estoy yo. Vuelve y Maradona abre paso y me dice, discúlpame. Se cierra todo y sigue su curso. ¿Volvió para pedir disculpas? Se dio cuenta que me llevaron puesta, se ve en ese momento, entonces muy caballerosamente volvió. Y grabaste eso, ¿lo tenías grabado? Sí, en algún lado esta fase bastante, sí. Muy bueno, muy bueno. Marisa, ¿te pasó? A mí me pasó, en vivo también, noticiero, no acá, hace muchos años, que se te cruza una cucaracha, y yo le tengo fobia a la cucaracha, te lo juro. ¿Y ella a vos? Sí, también. A nosotros, digo. Lo peor es que me tocaba a mí ya después dar una nota, y yo me fui, no me importó nada, no me importó la nota que venía, no me importó nada. Yo me fui para atrás y dije, sáqueme esto, no abro, me sacan esto, me sacan la cucaracha, te juro, le tengo pánico. Sí. Y después, obviamente, mi compañero dio la noticia. Y después otra, los nenes eran los dos más grandes, eran chiquititos, venían a buscarme, a mí me estaba haciendo noticiero, venían a buscarme y Tomás, el más chiquitito, que ahora es el del medio, ¡mamá! Grita en el aire, en el noticiero, corriendo. Yo dije, ¡ay, claro! Había entrado al estudio. Y qué pibe que sabe. Y usted relató ahí, mi hijo entrando en vivo, último momento. Yo estaba hablando, estaba dando la noticia y se vio, viste, que de ojito así, viste, puse cara de terror y mandé la nota, así, chao, sal la nota, como venga. En la casa le tiraron un chancletazo. Vamos, atención, tenemos más situaciones, por favor, adelante. A ver. Del pueblo en el sol. ¡Ay, qué puta! ¡Dónde nos ha caído una! ¡Papá! Estabas hablando ahora de lo que a las 4 de la tarde... ¡Es la misma! El pepino. It's about 12 pounds, but they can grow to... ¡Papá! Vamos a la... ¡La cara de mi hijo estaba chocito! Con el día que es en Buenos Aires... ¡No, Alina, por Dios! Pobre amigo. Escunde, yo no paro la pierre. No, di no darme mai de emblemático, porque te meto las manos adosso, Alina. ¡No! Aquí arriba, es que es increíble la puerta que hay con un niño... ¡Ah, no! ¿Qué? ¡No! A ver. ¡Este lo vi! ¡Esto es innecesario! Creo que era en América. ¡No! ¡No! No, no sé. ¡Sí! ¡Boludo! ¡Qué boludo! No, qué cabrones, qué tremendo. Yo me acuerdo una que nos pasó, que nos pasó, bueno, Capocha que trabaja en Monteros y Competencias, Capocha estaba en Mar del Plata y estaba en un médano. Vegetación y de repente, no lo vio más. Y lo mismo le pasó a mi querida amiga Pia Show, que estaba en móvil apertura de temporada y ella en la casa de Fedeval, que entró haciendo una nota a Sipolitaqui, que tenía como un zapato embrujado, ¿viste? Sí, que la ves pasada tú, ponételo, ponételo, bueno, y se pía, qué lindo, y se pía y cayó, pero cayó con una lentitud al agua. Al agua no lo he visto, eso sí. Sí, el del huevo de ese lo vi. Tremendo el huevo. El huevo de Pascua lo vi. El de huevo de Pascua, el de la chica que se lave. Se lo vi en directo. Perdón que les pregunto, un seno no se les escapó nunca, ¿no? No. Alguna vez. Un botón que... Yo, por ejemplo, a ese botón le tengo miedo, Marisa. Puede ser, hay un botón que se halla, puede ser. ¿Puede flotar en algún momento? ¿Cómo lo llamaste? Sí. Un botón. ¿Vos no? Bueno... El seno. No, está bien. A los senos. Bueno, ¿quiere que le diga teta? Una Lola. Lolas. 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 ¿Qué sé yo? Bueno, pero es lindo también, ¿o no? Es divertido. ¿O no? En vivo corres el riesgo de pasar cualquier cosa. Tengo dos mitos rápidos. A ver. Porque quiero que me reserve toda la semana para comer pochoclo, así que vamos a jugar a Moticoncina y pochoclo.